Hola, ¿cómo están? Este video es para explicarles más de la raza, que conozcan más de las variantes de la raza y los tipos y estilos de pomeranias que hay. Hay que recordar que el pomerania tiene un nombre completo que es Spitz alemán enano y justamente aquí tenemos dos hembras adultas, así se ve un pomerania adulto. Ahora tenemos ella que es color naranja, esta que es muy tierna y que es el color común donde vamos a encontrar más cantidad de pomeranias y por lo mismo más calidad en características generales. Al contrario, ella es un color claro, los colores claros son exóticos, son más difíciles de obtener, de conseguir y les repito, las dos son hembras. En los machos vamos a ver características más anchas, más robustas como en los humanos. Generalmente los hombres suelen tener facciones más toscas. Obviamente hay excepciones, siempre hay excepciones de ambos lados y estamos hablando de un punto general. Ahora, esta que es color claro es más tipo zorro y recuerden que es un Spitz. La raza es, por el nombre, es más tipo zorro y esto es lo original, ¿sí? Más tipo zorro, menos chatita, menos cachetito aquí, menos abundante de pelo en las patitas, menos abundante de pelo en el cuerpo con menos lanita. Y es importante aclarar que ni uno está bien, ni uno está mal. Son gustos, pero lo que ha estado de moda últimamente o la tendencia es que sean más chatos, más sosos. Pero les repito, ninguno es mejor que otro, son cuestiones de gustos. Ahora, en los colores claros vamos a encontrar generalmente menos calidad en características o menos características chatas, menos abundancia de pelo y para que lo tomemos en cuenta esto, ¿vale? Ahora vamos a mostrarles un macho color blanco que es uno de nuestros sementales de excelente calidad. Muy bien, ahora estamos con Bentley aquí, que este es un macho color blanco que nos trajimos de Corea. Es un semental, es lo mejor de lo mejor, lo más selecto y tiene características súper anchas, ¿sí? Ahora, en los colores claros, ahorita también hay que recordar que tienen a lagrimear mucho los pomerania y si no limpiamos constantemente se empieza a hacer naranjoso como él o se hace como un antifaz naranjita. Entonces, es algo en los colores blancos que hay que cuidar, aparte de shampoos especiales, todo esto lo explicamos en otros videos, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, estamos viendo que justamente el pelo de un macho, aunque sea color blanco, generalmente es más abundante que el de la hembra. Las facciones, la cara, el cachete, es más abundante, ¿sí? Macho contra hembra, en general, es que el macho va a ser más lindo. Muchos prefieren hembra por limpieza, porque un pomerania lo queremos para dentro de casa. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos, el macho suele ser más bonito en pelo y ser más ancho. Ahora, también hay machos tipo zorro, también hay que aclarar esto, y todo va de acuerdo a los precios. Recuerden que ellos dos son perros que se cotizan bastante alto, es lo más selecto, y vaya, más tipo zorro suelen ser menos cotizados en un precio en la actualidad. Ahora, si él fuera color naranja, un macho vamos a encontrar aún más abundantes de pelo. También pueden ser machatos, pero en color claro, casi esto es lo mejor que podemos conseguir en color claro actualmente. Y en hembras, esta es una hembra muy buena de calidad en color naranja. Ahora vamos a comparar la hembra contra el macho blanco. Hembra tipo zorro claro con el macho claro. Muy bien, aquí tenemos macho semental compitiendo en competencias de belleza y una hembra color claro tipo zorro. Los dos son pomeraniens. El precio es muy diferente de uno de los dos. Es lo mejor de lo mejor. Una hembra bonita, pomerania, legítima, pero sencilla. Los dos son buenos, son gustos de cada quien, pero aquí se ve una diferencia extrema entre macho y hembra, tipo oso y tipo zorro. Para que los vean, para que los conozcan cómo se ven de adultos. Perfecto, ahora vamos a ir con cachorros.